Bueno, pues... Estamos aquí... Buenas noches... ¿Qué tal? Feo... Con cero... Fe... Fe cero... Feo... Feo de la Filmoteca... De la Filmoteca Maldita... Eso es... A ver... Habíamos quedado hoy por la mañana... Para... Un vídeo... Sí... Para hacer un vídeo... Hablando de cómo te habían destruido el canal... Pero hemos tenido una buena noticia... Y es que justo cuando estábamos planeando esta reunión... En su... Misericordia... En su enorme magnanimidad... YouTube te ha devuelto el canal... Que te quitó... Si no me equivoco... El jueves pasado... Estamos a martes... Ha sido casi una semana... De... De que... De comer aire... ¿No? Mirad... Taras psicológicas... Te puedo hablar de taras psicológicas... Que se han perpetuado en el tiempo... Después... De que me hayan devuelto el canal... Aún sigo con un parpadeo en este ojo... O sea... Este ojo me parpadea... Y me ha salido como un tic... Como un tic feo... Y lo peor de todo... Es que... He estado viendo vídeos de gente a la que también le ha desaparecido el canal... Y casi todos esos vídeos cierran con un... Gracias YouTube... Por tu culpa me parpadea el ojo... Entonces creo que es algo que nos pasa a todos... ¿Sabes? O sea... Han encontrado una enfermedad... De YouTuber... Que se manifiesta a través de un parpadeo ocular... Tío... Puede ser... Puede ser... A mí a veces también me tiembla el párpado... Yo... Yo tengo algunas cosas... Como por ejemplo... Que el... El sonido que hace el... El teléfono... Cuando me llega un email... ¿Vale? Me viene... Me hace votar... ¿Sabes? Te hace votar... Sí... Entonces he tenido que desactivar el sonido de los mails en el teléfono... Porque es como... YouTube... Tu vídeo... De mierda... Has sido desmonetizado... De no sé qué... Has recibido la reclamación de copyright... Entonces... Entonces como que... Como que tengo asociado ahí... Cada vez que enciendo el... El... Cada vez que me llega un correo electrónico de la plataforma... Tiemblo... Tiemblo... Porque nunca es para darte buenas noticias... Muy bien... Es como... Eh... El correo ordinario... Que tú abres el correo... Y dices... Eh... Aquí solo hay cosas de los bancos... Sí... Ya nadie... Nadie te escribe una carta... Bueno... Eh... Hablemos de... Hablemos de... Hablemos de... Te cuento un poco cuál ha sido mi caso... Hablemos de tu caso... Eh... Tu canal desapareció el jueves... De eso no te comunicaron... No te dijeron que te borrarían el canal... Eh... Toda la historia... Pues el tema es... Yo solo subir vídeos... Y quería subir un vídeo... Entonces... Preparé un vídeo sobre Spree... Que es una película... Que trata sobre un chico... Que se hace... Conductor de algo parecido a Uber... En la película no se llama Uber... Se llama Spree... Por no molestar con los derechos... Se hace conductor de Uber... Y decide grabar los asesinatos... Porque lleva desde el año 2009... En la plataforma de YouTube... Lo he intentado de todas las formas y colores... Y nunca ha superado los dos dígitos... Nunca ha tenido más de 10 o 15 personas en sus directos... Ajá... Entonces está... Está frustrado y hecho una mierda... Y cansado de no ser alguien famoso... Entonces... Él tiene un plan que es la elección... Entonces la elección consiste... Justamente en eso... En... Caiga quien caiga... Pase lo que pase... Yo esta noche me hago famoso... Entonces te empieza a asesinar a los pasajeros del Uber... Muy bien... Yo en mi vídeo quería... Yo en mi vídeo quería hablar sobre... Sobre... Algo que además es... Que toca esa película... Y que es bastante cercana a nosotros... Y que tiene que ver con... La cantidad de estupideces que hace la gente por conseguir likes... Sí... Por conseguir visitas... Entonces ponía como ejemplos... El caso de... El caso del chico... Que muere asesinado... Porque su novia le pega un disparo... En una de esas Challenges... Sí... En una... Sí... Porque le pega un disparo con una... Águila del desierto... Con algún arma de estas así grandes... Sí... O yo que sé... Otro que... Que en otro Challenger de estos... Se tira... Hasta luego... Se tira desde el puente de... Desde el puente de Londres... Y casi se ahoga... O sea... Una caída... Antiayer... Más o menos antiayer... Si no me equivoco... Salió la noticia de este streamer ruso... Que había dejado a su novia... Ja ja... Echa prank... Encerrada... En la calle tirada... Eso fue justo el día después de mi... Y le dio una hipotermia y se murió... Sí... Pues... Pues entonces estabas hablando de esto... Y... Estaba mencionando... Mencionaba que hay algo parecido a la película... Claro... Que hay algo parecido a lo que sucede en la película... O sea... Que no solo se hacen estupideces por likes... Sino que también se puede asustar con las redes sociales... Entonces ponía ejemplos de situaciones... En las que se han utilizado también para hacer miedo las redes sociales... Y mencionaba el atentado en la mezquita... Tuvo el año pasado... Christchurch en Nueva Zelanda... En Nueva Zelanda, efectivamente... Que fue por un tarado de extrema derecha... Sobre la comunidad islámica... Sí... Entonces... El tema es que ese vídeo... Parece que... Ni a Facebook... Ni a Google... Ni a nadie le hace... Ni pizca de gracia... Y hacen todo lo posible... Porque no esté en ningún medio... Lo cual... Podemos entender... Sí... Esa parte la podemos entender... El vídeo es muy fuerte... El vídeo es muy muy fuerte... Entonces hacen todo lo posible... Porque no esté en el... Se ve un atentado terrorista... Bueno, yo no he visto el vídeo... He leído las descripciones... Pero vamos... Yo por desgracia sí que lo vi cuando estuve haciendo el montaje... Tuve acceso al vídeo y vi un poco por encima... Tampoco... La verdad es que quitan las ganas de verlo... Bueno, o sea, como fuere... Muchas ganas... No, no... O sea, no... Pero de esto que dices... A ver qué se está viendo... Y... No te apetece seguir... ¿Sabes? O sea... El tipo iba con una GoPro en la cabeza... Y eso parecía un Call of Duty... ¿No? Eso es... Justo... Esa es... Y tú... Dentro del vídeo pusiste una imagen en la que aparece... Su coche... Cogí... Cogí 10... O sea, el vídeo... El clip es el... Es bastante largo... Dura 17 minutos... Y va desde que el tío se monta en su vehículo... Saliendo de casa... Hasta que hace... Hasta después del segundo atentado... Ajá... Todo se graba en un mismo plano secuencia... Sí... Yo... Yo extraí 20 segundos de esos 17 minutos... En esos 20 segundos había un instante del tío andando por la calle... Con el arma en la mano... Pero que no había ningún tipo de disparo... Ni ninguna violencia... No, no... Simplemente el tío andaba con el arma en la calle... Para que se viese eso un poco... El Call of Duty... La imagen a lo Call of Duty... Sí... Y el resto era el tipo montado dentro del vehículo... Yendo para la mezquita... Y ahí no se veía absolutamente nada... Y por último había otra escena más... En la que se veía... Cómo se bajaba del coche... Abría el maletero... Y dentro del maletero había como una selección de armas... Sí... Y... Y no había ni... Ni extrema violencia... Ni nada de nada... Entonces, ¿qué pasó? Que yo subí ese vídeo a la plataforma... Técnicamente... Tú no te saltaste en ninguna de las reglas de la comunidad... Porque... En teoría no... Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay como unas... Hay como unas normas... Que son como unas normas convencionales... Las que están para todos los creadores... Pero hay otra serie de normas... Que son como una especie de normas más internas... Que también forman... Están escritas en algún sitio... Porque a mí ahora... Cuando eso me han enviado un link... A un sitio donde sí que viene esa normativa... Pero no viene... En el paquete donde vienen las doce... Las doce normas principales... Por las que no te puedes saltar... Que no te puedes saltar a cabo... Porque si no te strikean... Sabes a lo que más prefiero, ¿no? Que pinchas en un sitio... Y lo hablábamos en un directo tuyo el otro día... Que aparece en esos dibujitos... Que son personillas... Con imagen corporativa... Horribles... Que no tienen ningún tipo de... Te dicen... No puedes usar contenido de terceros... No puedes... No sé qué... No puedes incluir violencia... No puedes incluir desnudos... No puedes hacer bullying... No puedes hacer spam... Pues si tú te checas en todos esos... No viene el de... No puedes añadir contenido grabado por un terrorista... Exacto... Te dice... No puedes... Ni hacer discurso de odio... No puedes ni hacer discurso de odio... Ni apología del terrorismo... Cosa totalmente normal... Lo que ocurre... Que si tú coges unas imágenes... Para hablar de un evento... Incluso si esas imágenes no muestran violencia... Ni hacen apología del terrorismo... El algoritmo entra en pánico... Particularmente... Particularmente... En un atentado... En el cual... El terrorista... Poco antes de empezar a disparar... Dice... Subscribe to PewDiePie... Es que se salta... Es que este vídeo no gusta nada por eso... Lo había olvidado mencionar... Por un lado... Porque se emitió en directo por Facebook... Y porque ni siquiera Facebook cortó la retransmisión... La cortó él... Lo que habla de que a Facebook... Se le coló... Completamente el asunto... Y por otro lado... El vídeo cierra... Con un papelito que pone... Suscríbete a PewDiePie... Y justo por aquel entonces... PewDiePie ya estaba teniendo problemas... De haber sido tachado... De supremacista Ario... Y entonces ya... Ese vídeo se empezaba a relacionar con Google... Con YouTube... Con... De contenido... Y... Está YouTube promoviendo... La expansión de la extrema derecha... En el mundo spoiler... Sí... Eh... Pero no es nuestra culpa... Eh... Entonces... Tu canal... Te... Te mandaron un strike... En el cual aparecía... No, no, no... No me mandaron ningún strike... O sea... Te mandaron un mail... En el que decían que habían... Eliminado tu vídeo... Eh... Por... Eh... Apología del terrorismo... O algo así... Por... Por... Tener contenido terrorista... Vale... Eh... Pero dijeron que tu cuenta... No se vería afectada... Eso es... ¿Y cuántos minutos tardó el canal... En desaparecer totalmente... Eh... Desaparecer... 20 minutos... 20 minutos... 20 minutos... Y... Todo tu trabajo... Donde estaba... Cuando... En esos 20 minutos... Estaba hablando con el servicio técnico... Y les estaba preguntando... En plan de... Eh... Tengo aquí un vídeo... Pero... Eh... Además... No me dejaba apelarlo... Era... Era algo curioso... ¿Sabes? Porque como el vídeo me lo bloquearon... Ajá... Y cuando daba al botón de apelar... No me dejaba apelarlo... Ni me daba motivos de... Por qué el vídeo había sido prohibido... No me decía nada de nada... Yo el correo electrónico lo vi a posteriori... ¿Sabes? Ajá... Y en un primer momento... El vídeo se bloquea... El vídeo se bloquea... Y como estoy en el estudio... Digo... Abro el creator estudio este... Y hablo directamente con el chat... Mejor que hablarlo por el correo... Que van a tardar en contestarme cuatro días... Ajá... Y les pregunto... Oye... Este vídeo me lo han bloqueado... ¿Por qué me habéis bloqueado este vídeo? Ah... Pues no... No te puedo dar una explicación... Eh... Y no puedo apelarlo... Eh... Sí, claro... Puedes apelarlo... No, no... Es que no me deja apelarlo... Yo ya he apelado varios vídeos... No... No... El botoncito de apelar no está activado... Eh... No... Eso es imposible... Digo... No, no, no es imposible... Eh... Sube un vídeo a tu canal... Me dijo... Sube un vídeo a tu canal... Grabando... Capturando tu propia pantalla... Para... Para comprobar si eso puede pasar o no puede pasar... Ah... Venga... Ok... Pum... Subo mi vídeo para comprobarlo... Y en lo que estoy hablando otra vez de... Con ellos de todo este tema... Se corta la conversación... Digo... Joder... Miro ahí... La conexión funciona... Refresco... Esta cuenta está suspendida por infringir las normas de la seguridad... O sea, las normas de la comunidad... Te juro por Dios... Que chal... Que estaba así... Y me hice... Me dio un blancón... Me quedé así diciendo... No puede ser... Refresqué... F5... 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 Empecé a dar F5... Dije... No way... No way... No way... Me dio un amarillo... Tío... Te lo digo de verdad... Dije... Dos años y medio de trabajo... Un montón de tiempo volcado aquí... Un montón de trabajo... Una especie de proyecto de vida... Todo... Todo se acaba de esfumar... Y claro... Ha desaparecido tu cuenta... Comunícate con el servicio técnico... Ya no tienes el chat... ¿Sabes cómo te digo? Sí... Ya no tienes el chat... Ya tienes que estar tirando de terceras personas... La comunicación... Por mi experiencia... Y supongo que por la tuya también... Con otros creadores de contenido... O del resto de creadores de contenido... Vamos... Con la plataforma... A la hora de gestionar strikes... O a la hora de gestionar problemas... No funciona de una manera altamente eficiente... Realmente... En plan... Tú hablas con el chat... Y lo único que te dicen es... Sí... Comprendo... Entiendo... De acuerdo... Y después de eso... Te dicen... Enviaré un correo al departamento oportuno... Y... Y muchas veces no llega ni la respuesta del departamento oportuno... ¿Sabes? Bueno... Yo cuando me enteré... A mí me llegó por tus fans... Yo había visto tu canal... Había visto algunos vídeos tuyos... Pero... Pero no... Tampoco... Lo conocía mucho... Pero más que nada fue... Claro... Cuando me enteré que te habían fulminado el canal este... Dije... Pero cómo es posible esto... ¿No? Me frustró un poco... Y decidí ver a ver qué hacíamos... Me puse en contacto con... Todo el mundo que conozco... Dí por culo... Eh... A todos... Ahí te tengo que dar muchas gracias... 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 Ya era uno más de ellos... Así que... Y bueno... Yo me intenté poner en contacto con todo el mundo... Eh... Eh... No solo por... A ver... Por tu canal obviamente que hay que recuperarlo... ¿No? Pero también porque... O sea... Lo sentí enseguida... En plan... Siento cómo es que te borran un vídeo... Que te borran el canal... Y más un tipo que se dedica pues a hablar de cine... Eh... Eh... Que no es que aquello que digas... No es que se dedica a acosar a gente... O a revelar datos privados... A bromas... Sí o algo... Alguna cosa así que digas... Bueno pues que se joda... ¿No? Eh... Eh... Claro en tu caso no había absolutamente ningún motivo... Yo dije... Esto realmente nos... Nos... Me puede pasar a mí también... O sea... Cualquier día... Me borran a mí el canal... Y tengo... Y tengo que solicitaros ayuda a vosotros... ¿No? Digo... Bueno... Vamos a intentar unirnos... En medida de lo posible... Los creadores de contenido de esta plataforma... Que estamos un poquito... Hasta los huevos ya... Eh... De que... Siempre que ocurre algo así... Eh... Tengamos que... Tengamos que pegar puñetazos a una pared de diamante... A la espera de que haya alguien al otro lado... ¿No? Eh... Y entonces... Nada... Yo... 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 Yo la relación con YouTube... Es como aquel episodio de Doctor Who Heaven Sent... En que el doctor se tiene que... Que abrir paso... Puñetazo a puñetazo durante millones de años... Eh... A través de una pared hecha de diamante puro... Y digo... Pues así... Eso es... Eso es... Eso es la pelea contra YouTube... Es... Ese... Incesable el hecho de que... Realmente... Eh... Todas nuestras... Como nuestras vidas... El pan que nos llega... Etcétera... Depende de que nosotros podamos hacer nuestros vídeos... Y podamos trabajar en paz... Y... En lugar de un jefe hijo de puta... Como... A veces me gustaría tener... Porque por lo menos un jefe hijo de puta... Lo puedo odiar... Y puedo conspirar para destruir a la vida... O algo... Le puedo echar... No sé... Polvos pica pica en el jersey... Como en la canción de esta... Porque no quiero decir nada más fuerte... Que no quiero que me borre en el vídeo... Pero... Eh... El... No, porque luego dice... No, acabas de hacer apología al terrorismo... No, no... Polvos pica pica... Eh... El... 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 El algoritmo no... El algoritmo no te responde... El algoritmo... Es... Es una gigantesca... Máquina sin cara... Eh... Totalmente deshumanizada... Que te trata... De una forma completamente deshumanizada... Eh... Cuando... Yo me acuerdo que estaba hablando contigo... Y dije... No te preocupes... Te devolveré en el canal... En cuanto llegue tal... Y mientras hablo contigo... Te llega un email diciendo... Uno de estos emails robóticos estándar... Las decisiones... Eh... Eh... Tu vídeo ha sido revisado... Tu canal ha sido revisado... Y hemos decidido mantener nuestra decisión... De mantenerlo borrado... Que pases un buen día... Muchas gracias... El equipo de YouTube... Y dices... Muchas gracias... Un buen día... Es una gran puta... No sé si pone que pases un buen día... Pero pone muchas gracias... Como muchas gracias... Acabamos... Acabamos de destruir... Eh... Tu vida... Tu vida... Muchas gracias... El equipo de YouTube... Y claro... Es algo que te decía al principio... O sea... Cuando he empezado la conversación contigo... Antes de entrar a grabar y todo esto... Lo primero que te he dicho es... Nada más saludarnos... Es... Joder que sal, tío... Te das cuenta de esto... Eh... He tenido una guerra... He luchado... Y no he tenido un enemigo humano... No he luchado ni contra el rey... Ni contra el señor feudal... Ni contra el patrón... Ni... No, no... O sea... Mi lucha ha sido contra un algoritmo... La respuesta que me ha dado, ¿no? Que... Yo qué sé... La puedes decir... Ahí... Que me parecía acertadísima... Y entonces... Entonces, claro... La cosa funciona de tal manera... Que realmente nuestro estado... Es muy precario... Dependemos... En gran parte... De decisiones... Que toma arbitrariamente... Una inteligencia artificial... Sí... A que me ponga... A que me ponga en los comentarios... Que no es un algoritmo... Que es una red neuronal... Le voy a pagar... Voy a ir a su casa... Y le voy a pegar una patada en los huevos... Ahí ya está... Y ahora ya todo el mundo escribirá esto... Que pesado... Que me da igual como se llame... Ingeniero... Que me da igual... Yo lo llamo algoritmo... Porque ya me he acostumbrado a llamarlo así... Red neuronal... Suena mucho menos malvado... Eh... Sea como sea... El monstruo... ¿Vale? Lo llamaremos HAL... ¿Vale? Que es que... Como el ordenador de 2001... Eh... Que empieza a funcionar mal... Y decide tomar la nave... Eh... Y empezar a asesinar a los pasajeros... Eso es más o menos el algoritmo de YouTube... HAL... Sí... Eh... Y... 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 HAL... Pero ni siquiera estás en la misma propia nave... Para poder desenchufarla... Sí... ¿Cómo me molaría desenchufar al logaritmo de YouTube... Mientras me pide piedad... Al logaritmo... Acabo de decir ahora... Al algoritmo... Al arritmiro en él... Mientras me pide piedad... Mientras yo le voy girando como sus redes neuronal... Y dice... Dave... No... Ojalá... Ni siquiera podemos tener una fantasía... Vivimos en la pesadilla Cyberpunk... ¿Habéis notado que me he puesto Cyberpunk en el título de este vídeo? ¿A que no sabéis por qué? Sí... Es que el algoritmo... El algoritmo es un hijo de puta... Y a veces... A veces hay que... Hay que rastrear... Hay que ratearlo un poco... Eh... Hay que alimentarlo... Hay que alimentarlos... Es como... Es como Moloch... Tienes... Tienes que alimentarlo con tus primogénitos... Eh... Acabas de sacrificar un vídeo... El algoritmo, tío... Sí... 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 Eh... Coges a tus hijos... ¿No? Yo tengo un vídeo que se llama 5 razones para no ver Mulan... Que en realidad es un vídeo sobre cine chino... Pero si dijera... El fascinante mundo del Bushia... Nadie haría puto click... ¿Vale? Eh... Y es uno de los vídeos que más visitas ha tenido... ¿Por qué? Porque cogí el algoritmo y dije... Mira... Yo sé que a la gente no le interesa mucho el cine de artes marciales... Así por defecto... Pero... Me voy a cagar en Disney en la superficie... Y luego en realidad... Voy a hacer un vídeo sobre cine de artes marciales que me encanta... Eh... Eh... Muy bien... Así tengo yo un vídeo de millón y medio... En plan de... ¿Por qué todos los dibujos bailan igual a Agoste Mané? Agoste Main... Que es un trapero... Sí... Y es solo para hablar... Es una excusa para hablar de la rotoscopia, tío... Ah... Me parece bien... La rotoscopia es fascinante... Bueno... Estábamos... Esta mañana... Eh... Después de haber movido durante días esto... Y lo siento que mi vídeo del anarquismo se haya retrasado... Lo iba a hacer... Pero entonces... Borraron el canal de este hombre y dije... Me voy a ocupar primero... Me está usando de escudo... Eh... Eh... Sí... Me voy a ocupar primero de que YouTube... Al menos... ¿Sabes? Eh... Eh... Sentirme tranquilo subiendo un vídeo... No es que me sienta tranquilo, ¿no? Pero... Digamos que... Que yo ya... Yo ya creo que esto tendría que sentir... Sentir... Sentiría un precedente... Aunque... ¿Por qué estoy saliendo yo ahora en la cámara? Yo no quería salir que hoy... Ah... Te habías desestimado un momento... No... Eh... Se ha cortado... No pasa nada... Sí... Se me ha desestimado un momento... Eh... Que... Que es... Que creo que era... Que era el momento de... O sea... Ya pasó con Axel... Con Axel Kiss también... Y yo... Yo creo que... Igual sería el momento de que... Buscáramos ahí alguna manera de organizarnos... De forma seria... Porque vale... Ahora nos hemos organizado todos... Para dar por culo a YouTube... Hemos recuperado el canal... Y ha funcionado... Ha funcionado... Ah... Por cierto... ¿Qué tal el mail de disculpa? Que te han enviado... Ah... Mira... El mail de disculpa... Sí... Lo... Lo... Me estás capturando con la cámara, ¿verdad? Sí... Lo puedes leer, por favor... Le tengo... Le tengo... Mira... Es así... Sí... ¿Le ves bien? Sí, lo veo... Pues así es mi mail de disculpa... Sí... Es bonito... Es a doble pantalla... En plan... De lo puedes mirar... Es vuelta y vuelta... Lo puedes mirar así... Lo puedes mirar así... Sí... Así es como me lo han mandado... ¿Sabes? Sí, sí... Eh... Te han... Te han dejado un aviso... Te han puesto un strike... O sea... No, me han dejado un aviso... Lo que me ha pasado... Eso es el primer strike... No son tres strikes... Ahora son cuatro... Antes eran tres... Ahora es un aviso y... Y tres strikes... O sea que... Pero mira... Pero escucha... Es que me han dado un aviso... Y en el aviso me pone lo siguiente... Eh... Has recibido un aviso... Ten cuidado... La próxima vez... Tu canal se quedará... Sin poder subir vídeos... Durante una semana... Ok... Me acabáis de secuestrar... El canal... Y el contenido del canal... Durante una semana... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Este aviso... Ha sido mucho peor... Que cualquier primer strike... No sé si me explico... ¿Sabes? Sí, sí, sí... Yo estuve... Yo después del vídeo de... Entiendo que me hayan dado un aviso... Porque el castigo que me han... O sea... Si ahora aparte... Me meten el strike... De quédate una semana... Sin subir vídeos... Es como... Pero tío... Es que me estáis... Que me estáis haciendo una violación grupal... A mí me lo hicieron... Esto en julio... ¿A ti te hicieron violación grupal? Hice un vídeo... En el cual me reía de JK Rowling... Me lo denunciaron... Intenté recuperarlo... Al final no lo recuperé... Al final lo subí a Patreon... Y dije... Mira, el que lo quiera... Aquí lo tiene en Patreon... Ese vídeo ya lo doy por perdido... Me estaba riendo un poquito... De la transfobia de JK Rowling... Y alguien que no le hacía gracia... A mi sentido del humor... Decidió denunciarme el vídeo... Ese vídeo al final... Se ha tenido que dar solo para Patrons... Porque es que no había... No ha habido manera... No... No conseguí razonar... Y al final me rendí... Porque bueno... Pues era un podcast del comité... De humor... Que tampoco es que me hubiera dejado... El alma para hacerlo... No como otros vídeos... Que se me han borrado... Y me he peleado hasta el final... Este pues era un vídeo... Que digo... Bueno... Pues en fin... Es una pena... Pero no deja de ser un podcast divertido... Que hice... Con unos amigos... El... El caso es que sí... Sí... Me tuvieron una semana... Sin subir vídeos... Y de hecho... Yo todavía tengo una advertencia al canal... En el canal... Que se supone que caducan a los tres meses... Mi advertencia en el canal... Lleva desde... Noviembre de 2019... Porque... Hice un estreno en Twitch... Cuando me desmonetizaron un vídeo... Sobre... Jorge y Mary Adorno... Uno de ellos... El de la ilustración ha fracasado... Decidí... Subir la portada de la ilustración ha fracasado... Y dentro había un vídeo de mis gatos... Y me dijeron... Esto infringe las normas... Porque has utilizado... Una miniatura... Que no refleja el contenido del vídeo... Y es un engaño... Y dije... Sí... Vale... No... Esa... Esa es justa... Esa me la como... Vale... No estoy en contra de comerme... Un strike... Con una advertencia... Si realmente me salta la regla... Así que... Vale... Ok... No voy a protestar esto... Porque es cierto... He hecho trampas... No lo volveré a hacer... Pero no se me ha ido a los tres meses... Está ahí colgado... Desde 2019... Pero eso también me parece un poco... O sea... No es que estés enseñando carnaza... Tío... Que... Sabes... Estás poniendo unas fotos... Y supongo que el... En el vídeo ponía... Ven a Twitch a ver el... A ver el... Sí... Era un título falso... Sí... También el título era falso... O sea... Todo andaba en desorden... En eso... Sí... Era falso... Era... Era poner... Como YouTube no me deja... Tras el vídeo... Aquí tienes unos gatos... Mientras lo... Mientras lo... Estreno en Twitch... Que es una cosa que hago a menudo... Porque YouTube pues me... Desmonetiza... Se me hinchan las pelotas... Y digo pues... Yo no quiero que todo este esfuerzo... Se vaya a la mierda... Así que lo estreno en Twitch... Y luego... Ya cuando YouTube lo monetice... Pues ya lo estrenará en el canal... Lo verán los Patreons... Lo verá mi público de Twitch... Y... Y el resto tendrán que esperar... A que... A que YouTube me lo monetice... Pero esto es un infierno constante... Lo más estresante... De hacer vídeos... Lo más difícil de hacer vídeos... Lo más complicado... Es lidiar con YouTube... Esto es así... Sí... Por desgracia eso es así... Por desgracia... Y parece una chorrada... Y no debería ser así... Pero... En verdad mi mayor... A mí me pasa igual... Mi mayor problema es... Es que no es conectar con una audiencia... O que le guste... O que la gente me discuta... O que digan... Eres gilipollas... Mi mayor problema... Es que no le guste a la propia plataforma... De mis vídeos... Que no le guste... Porque además el castigo... Porque uno me puede decir... Eh... Feo... Tu vídeo no me ha gustado... Pero el castigo que le da YouTube... Si no me gusta el vídeo... Es que me lo deja desmonetizado... Me lo deja bien jodido... Pero es lo que es... También es cierto lo que me decía un amigo... Me dice... Pues si no te gusta la plataforma... Te jodes y te vas a otra... ¿A cuál? Pero... Eso es lo que yo le contestaba también... En plan de... Al final... Si yo quiero que... Lo que... El contenido que yo hago... Y... Lo que yo creo... Eh... Se puede... Se popularice o se mueva... Se popularice... ¿Me entiendes? A lo que me refiero... En plan de... A que... Tenga un sitio donde verse... Eh... Vimeo... Vimeo no es el espacio... No... Porque si alguien busca en YouTube... Digo... Si alguien busca en Google... Que es el buscador que usa todo el mundo... Y dan resultados de vídeo... No te van a salir resultados de vídeo de Vimeo... Los vídeos de Vimeo... O... Ojalá fuera tan sencillo como decirlo... Cambio de plataforma así... Pero el público no te va a seguir a otra plataforma... Porque... Todos esos suscriptores que tienes allí... Eh... Yo tengo mis fieles... Pero... Tengo otra gente... De las 200.000 personas que tengo suscritas... No 200.000 personas están viendo todos mis vídeos... Tengo mis fieles... Pero... Pero... Este... Este... Solo me podía llegar a los fieles... Y no... No funciona así... Lo siento gente... Si pudiéramos... Si pudiéramos movernos de plataforma... Ya lo habríamos hecho... Sí... Hace tiempo... No hubiésemos sido nosotros los primeros... Entonces... Lo que hay que hacer es justo eso... Lo que hablaba cuando yo no tenía el canal... Tío... Y... Además son cosas que como las he vivido en primera persona... Pues creo que pueden servir... Porque me ha ayudado a pensar... Pero lo que hay que hacer sobre todo... Es organizarse... Estar unidos... Y por desgracia... Tener que buscar contactos desde dentro de la plataforma... Y que alguno de nosotros pueda ser vocero... Para poder hablar con ellos... Porque... Con ellos directamente... Porque si no... Es imposible... Bueno... Que haya gente que sepa... Que sepas... Que en tu caso... Lo van a hacer que se revise... Entonces... No se va a revisar... Hay... Hay una asociación española de vendedores con pajarita... Existe... ¿De acuerdo? Lo sé por un juego llamado Absolutas Idioteces... Que tiene tarjetas muy divertidas... Pero buscan asociaciones realmente registradas... En España... Y hay una asociación de vendedores con pajarita... Pero no hay una asociación... De youtubers... Cabreados con el algoritmo... ¿Vamos a ser menos que los vendedores con pajarita? No lo... No deberíamos... Porque mientras no estemos organizados... Nos van a venir mal las cosas... O sea... Es muy importante que estemos unidos... Y yo igual no lo llamaría sindicato... No lo llamaría no sé qué... Porque eso me parece en cosas como... Muy del pasado... Pero sí que... Yo qué sé... Estamos a los albores de una nueva... Etapa histórica... Así como hubo una edad media... Una edad moderna... Una edad contemporánea... Ahora estamos viviendo otra cosa... Que es una edad digital... Que no se parece en nada... Como era el mundo en los 90... Es otro mundo... Entonces... La política... Y las luchas... Y todo... Se van a estar transformando... Durante estos próximos 50 años... En nuestra mano... Está que empecemos a recorrer caminos... O dejar a nuestra... A la gente que venga detrás... Un vacío gigantesco... De maneras de actuar... Y de maneras de hacer cosas... Entonces... No queréis llamarlo sindicato... Pero lo podemos llamar... Una unión de trabaja... No... Eso es un sindicato... ¿Cómo lo llamamos? Te da... Asusta la palabra sindicato... Nos tomarán por zurdos... Sí... Nos tomarán por zurdos... Pero sí que la idea del sindicato... Yo creo que... Unión... Eh... Eh... Plataforma... Pon el nombre que quieras... Sí... Hay una manera... Necesitamos una manera de estar juntos... Y de estar cerca... Y de poder compartir cosas... Ajá... Os lo digo de corazón... A ti y a la audiencia... Eh... El preguntas y respuestas... Que te da Google... Eh... Está muy bonito... Pero... No funciona... Y luego existe... Y a YouTube... YouTube se conoce... Eh... Subiendo vídeos y trabajándolo... No leyéndote... Historias... Ni... Y luego... Y luego existe... No olvidemos la posibilidad de las networks... Hacerte de una network... Y las networks sí que tienen contados con YouTube... El problema es que las networks se llevan una parte de tu sueldo... Y no se queda tu contenido... Eh... No... Se llevan una parte de... De lo que tú te lleves en YouTube... Y además... Si eres un canal pequeño... Seguramente la network... Pasará bastante de ti en realidad... Entonces... Eh... Las networks no dejan de ser empresas privadas... Que intentan mediar entre... ¿Por qué no tenemos una network de creadores? ¿Por qué los creadores no creamos una... Eso digo... Porque tenemos que tenerlo en manos de las... De empresas privadas creadas por emprendedores... Cuando... Podemos... Coño... Eh... Montarlo nosotros... Y defender nuestros intereses... Así que a eso deberíamos apuntar... Yo creo... En un futuro... En todo caso... Me alegro mucho de que hayas recuperado tu canal... Sí, claro... Pero esto no puede ser el método... O sea... Esto es una herramienta temporal de lucha... No puede ser... O sea... No se pueden ganar todas las luchas... No... Eh... Así... Como la hemos hecho de esta... Sí, porque yo siempre que he peleado... Las he ganado de esta manera... Insistiendo, 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 insistiendo... Movilizando, movilizando, movilizando... Cansa mucho... No, no es el camino... Cuando... Cuando con una llamada telefónica... Con una persona razonable... Podríamos ahorrarnos varias úlceras de estómago... Porque la pasamos mal... Y el pipeo... Y el pipeo del ojo... Ajá... No olvides el pipeo del ojo... Que eso también es... Bien duro, tío... O sea... Salimos como... Como ahí... En plan... Han destruido el trabajo de tu vida... Y dices... Vale, pues ahora ya lo has recuperado... Pero el susto... Y lo mal que lo has pasado durante esta semana... Sí, eso no te lo ha quitado... Eso no te lo quita nadie... Eso no... Sino... Ahora, mira... Yo te digo otra cosa... El canal antes tenía... Unas mil visitas por hora... Ahora se ha reactivado... ¿Y sabes cuántas tiene? ¿Cuántas? Eh... La primera hora, 80... Y... Y... Las dos siguientes... Ha tenido 600... Y eso que el Twitter... Estaba echando fuego... ¿Qué significa eso? Que me han desindexado... De todas las búsquedas... Bueno, 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 bueno... Que igual me reindexan... Dentro de 48... O 24 horas... O nunca... Pero yo ahora he entrado... Y he dicho... Mira, no quiero mirar las estadísticas, tío... Porque me voy a llevar una... Un mosqueo... Porque voy a pasar a tener... 100 visitas la hora... Y tenía mil... Bueno... Y eso es que me han desindexado... No te frustres por eso ahora... Lo importante es que el contenido ha vuelto... Sin poder ha vuelto... Por eso no quiero mirarlo... Por eso no quiero mirarlo... Ya está... Y seguramente... Relájate... Y lo recuperaré... Y es que un trabajo se levanta... Comete tu pizza favorita... Ya me la he comido, tío... Me parece bien... Eh... Y nada... No sé... Salud y fuerza al canut... Eh... Es... Salud, fuerza y canutos... Exacto... Y eh... Y es... Ya con esto yo creo que ya podemos ir cerrando... Nos hemos quedado en los 34 minutos... Que es bastante más de lo que... Pero es que había bastante que contar... Y nada, gente... Eh... El jueves... Prometo el vídeo sobre el anarquismo... Yo no tengo la culpa de que Proudhon sea un poco aburrido... Pero... No os preocupéis que habrá chistes de Stirner... Os gustan los memes de Stirner... Pues los vais a tener este jueves... Eh... Por hoy... Alegraos con esto... Eh... Este... Este vídeo... Este contenido que seguramente YouTube hunda en el algoritmo... Excepto porque... He puesto la palabra cyberpunk... Que son... Son muy listos yo... Son muy listos... Eh... Y ahora... Gracias a los mecenas de Patreon... Como siempre... Y ahí va... Va el vídeo... Con los nombres de los mecenas... Que tendría que haber actualizado... Y no actualizado en noviembre... Si falta alguien por favor... Eh... Que me disculpe... Eh... En el vídeo del anarquismo estará todo actualizado y bonito... Y nada... Gracias al feo con cero no con o... Eh... Por venir a contarnos su historia... Y ya sabéis... Eh... Visitar su canal... Que ha sido rescatado después de... De... De una semana de torturas... Se llama la Filmoteca Maldita... Que no quiere hacerme promo por si acaso le adelanto... Claro... Pero si lo... Pero si lo ponen en el título del... Del vídeo... Joder... Joder... Venga... Pues... Eh... Pues ahí va... Venga... Bye bye... Y ahí van los créditos... Esta canción por cierto que estaba sonando... De fondo... Que la ha compuesto tu hermano... ¿No? Aretha... Eh... Se llama KRS Kim Kepan... Y el tema se llama Aretha por Aretha Franklin... Que es de donde se ha sacado... Ah... Vale vale... Los amples de la voz ¿No? Jaja... Ah... Ok... Comprendo... No... Porque es que no lo había puesto... Había puesto de que era el cover de Outside the Wall... Y no había puesto... Se llama KRS Kim Kepan... Tienen un canal aquí en el YouTube... De música así como... De bases y un poco... Música urbana y tal... Rap... Y de ahí saco yo... La musiquilla para mis vídeos... Ok... Pues bueno... Nos despedimos gente... Eh... Y hasta el jueves... Eh... Portaos bien... O no... ¿Qué tal viejo? Bien, creo... Está sonando ahí la música... Adiós... Música... 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 Música...